El inventor de Tabarnia da un repaso a los independentistas que les deja rotos. Miguel Martínez revela las claves de la iniciativa política que se ha puesto de moda en Cataluña y que ha desarmado y noqueado a Juntzper Cataluña y ERC por sorpresa. No queremos levantar fronteras, pero si hay que hacer la comunidad número 18, pues la haremos. Pero lo haremos porque el independentismo lo quiere. De esta forma tan gráfica se ha expresado este miércoles Miguel Martínez, uno de los promotores de Tabarnia, la curiosa iniciativa de moda en Cataluña en los últimos días, y que se ha viralizado en las redes sociales. En una entrevista en Espejo Público, Martínez ha detallado las claves de este proyecto, que defiende la unión de las 14 comarcas que integran las provincias de Barcelona y Tarragona, en las que el constitucionalismo ha vencido holgadamente en las elecciones del 21 de una zona de Cataluña que defiende el marco constitucional y estatutario. Directo, Miguel Martínez, miembro de uno de los grupos que apoya la creación de una tabarnia A preguntas de Sandra Golpe, Martínez ha explicado que Tabarnia nació hace dos años basada en antecedentes históricos como el condado de Barcelona. Y lo hizo ante la discriminación a la que la Generalitat independentista ha sometido a esa zona de Cataluña. Esta zona genera el 87% de la riqueza y recibe solo el 59%, ha subrayado Martínez, haciendo suyo el argumentario que utilizan los partidos secesionistas. Y ha recordado, también, que un voto no vale igual en Barcelona y Tarragona que en Lérida y Gerona, los feudos rurales del independentismo.